Escuchamos la nueva, la nueva rabieta, la nueva, ¿cómo se dice? En balandronada de, la nueva balandronada de la ministra presidenta. Pataleta, ¿te parece? Pataleta. Pataleta también de la ministra Piñada, escuchemos. Sobre nosotros se hablará y mucho. Desgraciadamente, en muchas ocasiones se inventará. Las críticas y los cuestionamientos seguirán. No repliquemos lo malo, el descrédito, la deslegitimación, la palabrería inútil. Usemos cualquiera que sea el sentimiento que nos provoca esta situación para ser mejores. Para demostrar quiénes somos, de qué estamos hechos. Mucha fuerza, mucha entrega, mucha dedicación. Centrémonos en nuestro estudio, en nuestro crecimiento profesional y personal. En nuestra congruencia y en nuestra ética. No hay más. Bueno, le voy adelantando a usted, como promocional, que nuestro queridísimo Ricardo Sevilla nos estará en unos momentos más hablando de algo muy interesante. De cómo es que está influyendo también este poder judicial y cómo hay expresiones muy, muy envalentonadas de la ministra Piña. Pero bueno, estamos platicando en estos momentos con el queridísimo Manuel Ibarra. ¿Qué opinas de todo esto, querido Manuel? No, hombre, Toño, ese discurso parece que lo hicieron en un chat GPT, ¿no? O sea, como, escriben un discurso. Oiga, el chat GPT, si uno es pobre y nada más lo baja así gratis, nada más le permite unas 25 preguntas. Y ya. Ya tiene uno que pasar cuatro horas para que pueda volver a preguntarle ahí al gran chat GPT. Pero si uno paga 20, creo que 20 dólares al mes, ahí sí ya le puede escribir sus discursos por mayor a la ministra Piña. Mira, como dice Fernando García, ética con tuits de madrugada. Pues digo, sí, ¿quién anda mandando mensajes en la madrugada? No, ese discurso este plañidero me digo que lo usaron en chat GPT o GPT. Parece que le pusieron, escribe un discurso de libertad con el estilo de Enrique Krause, ¿no? O sea, esos lugares comunes que maneja. Y ahora, oye, parece que la señora, o sea, está, no es una persona y Ricardo sabe bastante de ella también, de su trasfondo, ese background, para usar términos dreserianos. Pero esta señora, pues no, no era destacada, ¿no? Llegó por un, por una concertasesión ahí del PRIAN. O sea, no era una académica destacada, no era una estudiosa de leyes destacada. Es una persona, es una persona que llegó ahí que, por el PRI, por Peña. O sea, le dice primo a Osorio Chong, al expriista Osorio Chong, de, ay, mi primito Osorio Chong. Y, bueno, como toda persona mediocre intelectualmente, es fácilmente manipulable. Y se nota que hay gente que le dice, tú eres la resistencia contra López. Tú eres este, nadie la eligió a esta señora. O sea, por eso te digo, ¿qué podemos hacer los mexicanos? Y esto va más allá de la democracia representativa. Ya debe ser democracia participativa. ¿Qué podemos hacer los mexicanos para quitarnos a esta señora encima? Porque está atentando contra la democracia, definitivamente. No es un, no es una persona electa, no representa los intereses de la mayoría que elegimos aplastantemente a López Obrador hace, hace seis años, con un, más de cincuenta y tres por ciento de los votos. Seguramente va a tener un mayor porcentaje todavía la líder en las encuestas. Y, y este, y la señora, o sea, pretende seguir, este, otros cinco, seis años haciendo daño. Tenemos que quitarla ya. Entonces, es que en serio, debe haber alguna manera de que la podamos quitar, de que tengan que rendir cuentas a estos personajes. Porque, ¿qué va a hacer, Toño? Y amigos del chat de aquí, que hay varios que les mandamos saludos. Oye, esta señora es capaz de, digamos, en un, en un, este, en un hipotético escenario en dos años, estarle mandando whatsapps amenazantes a la doctora en la madrugada, ¿no? Imagínate, te voy a hacer la oferta, ¿eh? Si no es que ya se los mandó, si no es que ya se los mandó, pero, pues, obviamente no puede dar a conocer esto la doctora, porque está en un, pues, obviamente, tiene que respetar la investidura presidencial que va a obtener, ¿no? Esa es la realidad. Perdón, que es que yo creo que esos comentarios les arden en el sisi disco, pues, estos trolls y bots que se nos meten en nuestros chats a aumentarnos la madre. Ah, está bien, Toño, de hecho, como que les quedamos bien, porque siempre que estamos tú y yo salen como de... No los veo cuando está Ricardo Sevilla o el profe Cruz, ¿no? O sea, como que nomás cuando estamos tú y yo salen. Sí, sí, sí. Nos los tienen asignados a nosotros porque somos tal vez los más... Los que les damos carrilla a los mismos trolls, ¿no? Sí, los damos carrilla. Sí les respondemos, querido Manuel. Pero, ¿qué te parece que hablamos de otro de los temas importantes?